esperamos que puedan conocer este estos beneficios de estas comodidades de ejecución de sistemas adelante Camil super ahí ya estamos entonces grabando y le damos la bienvenida muy buenos días cierto a todos los que se están uniendo a todos los que ya se unieron a nuestro webinar de declaraciones juradas con Nubox ya ahí les voy a mostrar un poco ya mostramos el video quien estará presentando hoy me presento mi nombre es Camila Yañez soy Learning Specialist de Nubox ahí está mi correo igual en caso de cualquier cosa me acompaña en esta ocasión Matías Castillo que es Team Lead y también Oscar Barra también Team Lead los tres somos del equipo de clientes del equipo de customer y estamos muy disponibles cierto a responder todas sus dudas y consultas sobre todo en esta en esta sesión de webinar y ahí también cada uno cuenta con su correo en caso de cualquier cosa nos pueden escribir la agenda para el día de hoy bueno está la presentación ahí les voy a mostrar un poco lo que es Nubox Academy y los canales de atención que es Nubox ya porque también sabemos que hay no clientes cierto de Nubox para que conozcan un poco de nosotros les voy a mostrar lo que es el calendario de declaraciones juradas y también lo principal cierto y por lo que todo vinimos acá y lo que nos convoca la demostración de cómo realizar las declaraciones juradas con Nubox ya vamos a revisar todas las DJs la 1887 la 1835 1879 1847 1826 y 1837 que son las que se pueden realizar a través de Nubox y al final cierto va a haber una sección de preguntas y respuestas obviamente durante todo el lo que dure esta esta sesión de webinar van a poder ir haciendo sus consultas y ahí vamos a estar muy atentos a poder responderlas todas ahí me gustaría agregarte Camila decirle a todos nuestros clientes que y futuros clientes que están en esta reunión abajito ahí donde usted ve donde dice participante pregunta y respuesta donde dice pregunta y respuesta más adelante Cami va a puntualizar ahí háganos todas las preguntas de las DJ porque si usted la hace en el chat la pregunta va a subir va a subir va a subir y se va a perder y no la vamos a poder leer pero si la hace puntualmente en pregunta y respuesta vamos a tener acceso para que usted lo tenga en consideración adelante Cami super bien les presento ahora lo que es Nubox Academy ya y este es un premio para todos ustedes que asistieron a esta a esta sesión ya Nubox Academy es una plataforma a la cual ustedes van a poder tener acceso y les va a permitir poder acceder a ciertas certificaciones ya puntualmente la que estamos eh promocionando ahora y para que ustedes les pueda servir cierto es la de operación renta dos mil veinticuatro ya les voy a compartir un poco mi pantalla para mostrarles cómo se pueden registrar en esta plataforma ahí Matías por el chat les va a compartir el link para que tengan acceso directo a esta certificación actualmente tenemos bueno de nuestros tres sistemas remuneraciones contabilidad factura y administración y al final van a poder encontrar el curso de operación renta dos mil veinticuatro ya este es un curso adaptado cierto para cliente y cuenta con distintos módulos ahí le vamos a dar empieza ahí está todo lo que contiene el curso ya una una introducción de qué es la operación renta qué es la declaración renta qué son las declaraciones juradas las fechas clave y después los módulos que siguen contienen cada una de las declaraciones juradas que contienen Ubox y todas muestran cómo se compone quiénes la deben presentar y cómo se genera directamente desde nuestra plataforma ya así que ahí es un curso bien completo y una vez que ustedes finalicen todo el curso van a poder obtener una certificación que es un diploma cierto que van a poder compartir a través de su linkedin que ya finalizaron este curso operación renta versión cliente cierto preparado por por Nubox para ustedes ya entonces ahí al darle comenzar van a tener acceso entonces a este registro que es a través del link que les pasó Matías a través del chat y aquí simplemente para registrarse con su nombre completo su correo electrónico pueden inventar una contraseña y luego con su root ahí le dan a registrarme y aquí tener muy presente que cuando entren les va a aparecer esta opción de esta forma y ustedes deben pinchar la opción que dice certificaciones ya los cursos son los módulos que contienen las certificaciones así que deben pinchar certificaciones y aquí al final van a poder encontrar el curso de operación renta ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Sí? Nada Nada No Gratis Gratis para todos nuestros asistentes este es un premio ¿Cierto? Obviamente en esta hora vamos a revisar en detalle cada una de las DJ pero aún más en profundidad lo van a poder obtener a través de este curso para todos ustedes qué espectacular y con certificación en LinkedIn ¡Wow! Con certificación sí bien seguimos entonces a ver voy a volver a compartir ahí sí y lo que sigue acá ahí sí estoy compartiendo bueno en Nubox trabajamos día a día para hacer la vida más fácil a las pequeñas y las medianas empresas del país y nuestro propósito siempre va a ser impulsar a las pymes a cumplir sus sueños ahí abajito entonces en la sección de Zoom ahí los que les mencionaba Oscar anteriormente van a tener una parte de preguntas y respuestas la idea es que ahí puedan hacer todas sus consultas de igual forma si lo hacen a través del chat vamos a estar muy atentos para poder responderla y antes de pasar con el calendario ahí me detengo en los canales de atención Matías si nos puedes contar un poco cuáles son los canales de atención posterior a este webinar ¿cierto? cómo los clientes nos pueden comunicar claro 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 que a mí bueno con Oscar nosotros somos Team Lead del equipo de soporte y nosotros tenemos actualmente tres canales de atención principalmente el canal de Whatsapp y chat el canal de videollamada y el canal de correo todos estos canales están disponibles de lunes a viernes en diferentes horarios ahí podemos ver que el canal de chat y de Whatsapp está disponible entre las ocho y media de la mañana hasta las siete y media de la tarde el canal de videollamadas está disponible entre las nueve de la mañana y las siete de la tarde y el canal de correo disponible entre las nueve de la mañana también y las siete de la tarde y ahí tenemos el correo al que nos pueden escribir en caso de que tengan alguna duda y es soporte arroba nubox.com los ejecutivos van a estar felices de poder ayudarles en cualquier duda inconveniente que tengan super ahí también mencionar además de estos canales de atención para todos nuestros clientes nuevos ellos cuentan con un ejecutivo asignado ya para estos primeros treinta días entonces en caso de que ustedes deseen contratar algún producto adicional referir algún cliente sí o sí van a tener asignado un ejecutivo las veinte bueno en estos horarios de atención cierto pero disponible y específicamente para resolver todas sus dudas bien ese ejecutivo tiene algún valor adicional en el plano o va nada todo va incluido sí así que ejecutivo personalizado cierto para todos nuestros nuevos clientes y las capacitaciones ilimitadas todas las que quieran realizar hasta que queden bien claritos cierto en todo nuestro sistema entonces avanzamos y nos vamos acá a lo que es el calendario de declaraciones juradas y acá tenemos un resumen de las DJs que pueden realizar desde Nubox ya entonces para que ustedes sepan hasta el veinticinco de marzo quienes presenten la dieciocho treinta y cinco que es la declaración jurada sobre bienes raíces es entonces el veinticinco de marzo para el veintiocho de marzo tenemos la dieciocho setenta y nueve que es la de boleta honorario y la dieciocho ochenta y siete que es la de sueldos el diecisiete de mayo hasta esa fecha entonces se puede presentar la dieciocho treinta y siete que es la de PPM y crédito cierto puesto a disposición de los socios y por último hasta el veintiocho de junio tienen para presentar la dieciocho cuarenta y siete que es la del balance de ocho columnas y la diecinueve veintiséis que es la de renta líquida imponible ya entonces en este calendario están solo las DJs que se pueden realizar desde Nubox y sin más preámbulo ni tanta presentación nos vamos directo a las DJs cierto de Nubox a la demostración así que aquí voy a dejar de compartir pantalla y le doy el pase a Oscar que nos va a presentar en primer lugar la DJ dieciocho treinta y siete muchas gracias Camila y el nombre de Oscar Barra para que para que los clientes me puedan conocer trabajo en el área de correo electrónico bueno así que en esa área usted me podrá encontrar cuando tienen alguna consulta algún requerimiento usted nos escribe a soporte arroba nux punto com y es ahí el área donde yo laburo voy a presentar mi pantalla compartir ahí Camilita Mati me confirman si se ve mi pantalla si se ve súper ya voy a empezar de cero para que usted estimado cliente pueda ver cómo se accede al sistema y cómo vamos a generar la DJ dieciocho ochenta y siete que es la DJ sobre sueldos y salarios ya esta DJ se encuentra en nuestro sistema de remuneraciones ahí voy a ingresar a mi cuenta voy a buscar mi sesión a usted se le ve distinto usted ingresa con su root y su contraseña y le aparecen las empresas a las que usted va a ingresar como yo pertenezco al área de soporte tengo otro tipo de ingreso pero llego al mismo al mismo producto bueno quiero primero presentar la empresa de la que vamos a hacer esta declaración jurada e informarle y comunicarle también que tenemos esta DJ actualizada en el año dos mil veinticuatro ahí yo le voy a contar las actualizaciones que realizó la el servicio de impuestos internos hacia todas las declaraciones dieciocho ochenta y siete de todas las empresas bueno la empresa que voy a trabajar en esta DJ es la Fonda SPA bueno yo tengo que configurar una empresa luego le tengo que agregar funcionarios aquí le agregué cuatro funcionarios a la empresa la Fonda que Gabriela Mistral Pablo Neruda Parra y Vicente Huidobre escritores de la literatura chilena y vamos a hacer sus liquidaciones de zona como usted podrá ver este año dos mil veinticuatro vamos a dar el año dos mil veintitrés año tributario dos mil veinticuatro y solamente he creado las liquidaciones de enero me gustaría crear las liquidaciones de dos meses más para el ejemplo pero se supone que es todo el año pero quiero hacer el ejercicio en vivo entonces voy a agregar la de mayo dos mil veintitrés de todos los funcionarios de la empresa La Fonda y también voy a agregar la de diciembre ¿ya? dos mil veintitrés reitero el punto el ejemplo apunta a ver cómo funciona la DJ por eso quiero hacer liquidaciones saltadas y en vivo y no tenerle las liquidaciones ya hechas porque quiero que vea usted cómo lo hace el sistema de esta misma manera yo hago las liquidaciones de todos mis funcionarios que ahora tengo cuatro pero si tú dices cien o tú dices quinientos la operación es la misma pongo el mes agrego y genero las liquidaciones bueno aquí tengo enero mayo y diciembre lo primero que va a hacer el contador o la contadora es ver el certificado de sueldo porque los contadores y las contadoras en sí siempre buscan la certeza entonces ¿dónde vemos este reporte? nos vamos a la pestaña reportes opción otros opción certificados de sueldo y seleccionamos la empresa y el tipo de reporte que ahora quiero ver certificado entonces quiero ver el certificado por ejemplo de la gran Gabriela Mistral y ahí le pongo en formato pdf acepto el sistema me va a formar inmediatamente un pdf que lo voy a descargar para poder mostrarlo de forma más grande lo abrimos enseguida y me va a mostrar el certificado de sueldo de Gabriela Mistral con los meses donde yo le hice las liquidaciones de sueldo entonces este certificado que cumple digamos con las con las recomendaciones y exigencias del servicio impuesto interno nos va a dar los meses los sueldos y también las actualizaciones de esos sueldos llevados al año tributario 2024 entonces lo que me gustaría que se fijara es que cada funcionario tiene puntualmente su certificado de sueldos donde viene el sueldo que se le pagó el sueldo bruto las cotizaciones la renta digamos imponible afecta al impuesto único demás columnas como el impuesto retenido hice sueldos bajos por lo tanto no va a haber aquí un monto son sueldos bajitos de 500 mil pesos la columna de mayor retención renta total exenta renta total no grabada que corresponde a las asignaciones rebajas por zonas extremas y la columna importante es el factor de actualización que es acá donde para muchas personas es un dolor de cabeza este factor de actualización corresponde a la corrección monetaria donde se encuentra la corrección monetaria si usted la busca en google corrección monetaria vámonos a la primera opción y seleccionamos el año 2023 y la corrección monetaria que estamos extrayendo automática en el sistema que no tiene que ir al servicio sino que ya está registrado es precisamente la columna la última columna de diciembre que actualiza todo el año hasta diciembre 4.5 3.7 3.7 y usted va a ver el 4.5 de enero llevado a factor el de mayo 2.3 1.023 y finalmente diciembre que no se actualiza por ser el último mes queda en cero entonces esa es nuestra primera patita certificados de sueldo en esta ruta como yo se lo mencionaba posteriormente para generar la DJ nos vamos a ir a reportes otros certificados de sueldo y en tipo de reporte vamos a elegir la opción formulario 1887 acá viene una de las mejoras que implementaron el sistema exigencias del servicio en que aquí hay una pregunta ¿en qué año se acogerá plenamente a las 40 horas? esta es una pregunta puntualmente de datos ya esto simplemente usted tiene que elegir su empresa en qué año empezará o sea perdón acogerá plenamente las 40 horas usted puede poner 2028 el año que viene 2025 2027 etcétera la ley pone como plazo límite el 2028 por lo tanto para este ejemplo voy a poner el 2028 y para ver la DJ antes de descargarla vamos a verla en PDF ¿ya? entonces seleccionamos la empresa el formulario el año PDF original y el año 2028 aceptamos y lo voy a minimizar un poquito y esas tres hojas que usted podrá ver en la pantalla es la DJ en la primera página nosotros vamos a encontrar los datos de la empresa siempre en la cabecera del sistema ¿ya? donde viene la fonda la dirección le puse la dirección de Nubox Orinoco 90 puse mi correíto un teléfono inventado y acá estoy dando cliente aquí está el año 2028 que fue la pregunta que respondimos en la primera configuración ahí usted va a ver esa respuesta en el formulario la otra mejora que impulsó el servicio impuesto interno fue agregar esta columna que está aquí abajito horas semanales pactadas a diciembre de cada año 45 horas tengo todos mis funcionarios con 45 horas ¿desde dónde el servicio o sea de dónde el sistema saca esta información? de la siguiente manera voy a duplicar mi página para no salirme de la DJ voy a maestros funcionarios y voy a elegir bueno usted ya vio que tengo todos mis funcionarios con 45 horas entonces en el sistema yo voy a la ficha del funcionario doble clic en Gabriela Mistral y acá aparecen las horas pactadas esta es la información que va a ir en esa parte de la DJ y acá hay una pregunta dice cargo excepcional ley número 21.561 si usted le pone que sí el funcionario va a cambiar a código 99 en esta parte le va a aparecer 99 ¿por qué? porque este cargo excepcional corresponde a los trabajos como aquellos de administración de gerencia o simplemente que trabajan sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores de desempeñar regularmente son cargos gerenciales o de administración esto porque se escapa obviamente de este artículo de las de las 40 horas y tienen otra naturaleza otras funciones por lo tanto no calzan en ese contexto y por eso en la DJ si usted le pone que sí a pesar de que le ponga 45 va a aparecer el código 99 solo por esa configuración ¿ya? porque le explico el origen para que usted cuando tenga este sistema o si ya lo tiene revise cómo están las horas pactadas de sus trabajadores ¿ya? esas son las dos funcionalidades que el servicio de impuesto interno la DJ 1887 implementó bueno en la primera hoja vamos a tener individualizados por línea cada funcionario con el número de su certificado donde va a venir la renta total neta pagada en este caso hice unas liquidaciones bien sencillas y también con el periodo actual al mes en que corresponden estas rentas que es enero mayo diciembre la letra C significa mes completo y si le aparece una P significa mes parcial eso en la primera hoja en la segunda hojita van a venir los ingresos mensuales de cada funcionario pero sin actualizada ¿ya? y por último van a venir todas agrupados los conceptos por ejemplo de leyes sociales de renta total neta pagada y también los datos del representante legal lo enumeró de forma sucinta rápida para que usted pueda ver cómo se genera la DJ pero esta es la DJ de revisión o de auditoría ¿cuál es la DJ que usted va a generar para cargar al servicio impuesto interno? suponiendo que ya revisó suponiendo que no hay descuadre suponiendo que está perfecto usted va a tomar la opción formulario dieciocho ochenta y siete de la empresa La Fonda va a pinchar en formato de archivo opción texto y en tipo de archivo declaración al servicio el mensajito que aquí le aparece de parte de Nubux es simplemente indicándole que a este archivo se le va a generar un número de folio y repetir ¿ya? que se lo va a aceptar el servicio impuesto interno usted acepte nada más que eso y le pone tipo de declaración original usted acepta y automáticamente se genera el archivo y lo descarga ¿y cómo lo descarga? lo descarga en formato zip voy a abrir la carpeta y aquí dentro viene la DJ que estaría acá lo lleva a pantalla de inmediato que estaría acá si extraemos la DJ queremos analizarla más en profundidad aquí está la DJ en Gloria y Majestad ¿ya? esto es lo que se sube lo que se sube no es el archivo texto usted lo que va a subir va a ser este archivito ¿ya? quiero mencionar que en el curso que nos comentaba Camila ojalá se haya inscrito porque hay poco poco escupo y ese curso de verdad que le va a servir mucho explica cómo se suben las DJs al servicio impuesto interno de forma rápida y usted lo único que va a hacer va a cargar este archivo formato zip de su DJ 1887 en el servicio de forma rápida y expedita y también menciono y con esto termino doy el pase si por alguna razón hay un descuadre hay alguna observación del servicio posteriormente entregada a la DJ y usted tiene que hacer una rectificatoria usted también la va a hacer desde Nux usted pone la opción de formato texto declaración sí y en tipo de declaración va a tener la opción de rectificatorio aquí lo único que le vamos a pedir como sistema es el folio anterior de la DJ que fue observada y el root de la empresa que se llama root anterior y ahí también se descarga en formato zip y se carga rápidamente en el servicio de impuestos internos así que con esta con este breve resumen lo más probable es que el otro mes hagamos un webinar sobre esta DJ viéndola puntualmente o con mayores detalles para no no arrasar el muestrario de las demás DJ pero con esto usted puede ver lo fácil y rápido que puede ser este este tema que para muchos contadores y contadoras a veces se puede devolver un pequeñito dolor de cabeza entonces esta automatización de la DJ créame que le va a alivianar la carga le va a automatizar los procedimientos y sobre todo le va a ahorrar horas horas de trabajo porque se mecaniza de forma expedita así que le agradezco su atención y le doy la palabra a Camila voy a dejar de presentar super y muchas gracias Oscar por toda la explicación de esta DJ ahí yo voy a compartir entonces pantalla y nos vamos al módulo de contabilidad ya yo les voy a mostrar en primer lugar lo que es la declaración jurada de honorarios ya la 1879 en nuestro sistema de contabilidad CIRUS entonces ustedes bien saben acá en la esquina superior izquierda tenemos el menú y nos vamos a ir a la opción de movimientos honorarios ya en este apartado de honorario es donde vamos a ingresar todas las boletas de honorario entonces yo ya tengo algunas ingresadas para el periodo del periodo 2023 y vamos a ingresar una nueva para que vean cómo se hace el ingreso de estas boletas lo primero que acá el sistema nos pide entonces es el root del prestador de servicio ahí voy a ingresar uno de prueba ahí tengo un prestador de prueba indicamos entonces el tipo de documento que una boleta de honorario electrónica y el número de folio que sería el número de la boleta luego viene la fecha de emisión vamos a dejarla con fecha del año 2023 ahí vamos a dejarla para el periodo del año el mes de junio entonces ahí indicamos el día ahí el sistema me completa automáticamente el periodo acá se indica entonces la tasa de retención y si corresponde adicional del 3% ahí también lo pueden incorporar y ahí recuerden que la parte de configuración se asocia a la cuenta contable para lo que es el adicional del 3% pueden agregar una breve descripción y luego va la cuenta contable asociada al gasto de la boleta honorario por ejemplo voy a dejarla cuenta y luego indicamos el monto bruto así el sistema entonces hace el desglose del monto de la retención y el monto líquido y le doy entonces guardar y ahí quedaría guardada esta boleta ya si yo aplico el filtro del 2023 ahí me figuran las boletas que ya tengo ingresadas para este periodo ahora para poder para que figuren estas boletas en lo que es la declaración jurada debemos centralizar obviamente si tienen la centralización automática se omiten ese paso pero yo lo tengo particularmente en esta en empresa de forma manual para yo llevar el control cierto entonces me voy a la opción de centralización digo acá nueva centralización vamos a centralizar lo que son boletas de honorario ahí dejo en tipo movimiento honorario y luego indico el periodo por ejemplo junio del 2023 ahí le doy siguiente y ahí el sistema me muestra entonces que tengo una boleta pendiente para poder centralizar ahí le doy siguiente y luego centralizar entonces ahora que ya tengo listas las boletas ingresadas y centralizadas me voy a la opción de procesos declaraciones juradas y acá en la opción de nueva declaración vamos a escoger el formulario 1879 entonces ahí le doy continuar y aquí está entonces el resumen de la declaración ya entonces acá figura el root del prestador de servicio ahí el porcentaje de retención y en X figuran los meses para los cuales hay boletas de honorario asociada a este prestador y acá el campo de honorarios retención adicional del 3% se va a completar cierto si corresponde pero también es un campo libre para completar la información desde acá ya lo mismo para los servicios prestados en Isla de Pascua y también lo pueden completar desde acá entonces una vez que tienen lista y ha ingresado todas las boletas el sistema acá les muestra el resumen acá abajito tienen la opción de guardar el borrador o guardar la declaración cuando ya estén confiados cierto de que todo está de forma correcta ahí el sistema no advierte cierto que al confirmar esta declaración se va a asignar a un folio así que ahí le damos confirmar y listo de esta forma entonces ya se guardó esta declaración jurada si quiero visualizarla antes de enviarla aquí le doy ver y el sistema entonces nos va a mostrar el resumen de esta declaración ya esto se compone de tres partes la primera parte entonces la identificación del declarante que todos estos datos Nubox los toma directamente de las fichas de la empresa y ahí luego viene el resumen que ya lo vimos y al final un cuadro resumen de toda esta declaración ya entonces esto es lo que se completa de forma automática y esto es lo que se va a enviar al servicio en puestos internos y para subir la declaración jurada a la página del servicio ahí se los voy a mostrar al final de que revisemos todas las DJ ya pero acá vamos a exportar el formato del servicio en puesto interno que es el archivo en formato zip que ahí nos mostró Oscar cierto cómo se guarda hay mucha precaución por ejemplo yo he descargado varias veces este archivo y si se fijan figura con un número entre paréntesis ya cuando vayan a subir la declaración no debe estar ese número entre paréntesis sino les va a figurar un error entonces para evitar eso el nombre del archivo es el root de la empresa sin el dígito verificador y le borran entonces el numerito que está entre paréntesis ya de esa forma entonces hicimos la declaración jurada dieciocho setenta y nueve ahí todas sus dudas recuerden ir dejándole la sección de preguntas muy muy buena super nos vamos entonces ahora a la siguiente declaración jurada que tengo acá para presentarles y es la dieciocho cuarenta y siete ya esta es la del balance de ocho columnas si le damos continuar el sistema nos va a traer de forma automática toda la información relacionada cierto al balance de ocho columnas que está dentro del sistema ya yo acá tengo ya ciertas cuentas mapeadas cuando es primera vez que ustedes realizan esta declaración esta columna que dice ID de cuenta va a figurar en blanco va a decir selecciona una cuenta ya por ejemplo ahí me aparece para seleccionar una cuenta entonces lo que yo debo hacer es mapear homologar cierto mi plan de cuentas de Nubox con el plan de cuenta del servicio impuesto interno ya y esa acción la puedo hacer directamente desde acá o también la puedo hacer directamente desde el plan de cuentas y así me queda esa información guardada para declaraciones juradas de los años posteriores ya entonces vamos a dejar acá vamos a homologar cierto esta cuenta de honorario cierto voy a dejar cualquiera ahí después ustedes la pueden ir modificando ahí la seleccionan y de esta forma el sistema nos va a permitir guardar esta declaración ya entonces ahí está todo el resumen de este balance de ocho columnas y se hace el mismo ejercicio que en la DJ anterior abajo tenemos para guardar el emborrador o guardar la declaración directamente y ahí se guarda y se asocia el folio si queremos configurar y homologar esta DJ o en las cuentas de esta DJ directo en el plan de cuentas nos vamos a la opción de configuración plan de cuenta y acá podemos hacer esta configuración y entonces buscamos dentro del listado el plan de cuenta que está asociado a la empresa y abajito hay una opción que dice configurar declaraciones juradas y tenemos para configurar la DJ 1847 y también la 1926 ya por ejemplo la 1847 ahí yo me voy posicionando en las distintas categorías y si se fijan en el disponible ahí me figuran las cuentacajas cuentabanco entonces yo debo ir asociando cada una de mis cuentas con una cuenta del servicio y ahí me figura todo el listado del plan de cuenta del servicio ahí asocio la cuenta y le doy guardar entonces de esta forma el sistema me dice y me indica que el proceso fue exitoso y que los datos modificados en esta configuración se van a mantener para el año siguiente ya desde acá también podemos realizar entonces la configuración para la declaración jurada 1926 ya que es la de renta líquida imponible entonces aquí damos paso a la siguiente DJ que es la 1926 y se hace el mismo procedimiento ya ustedes van ampliando el desglose cierto de esta de este plan de cuenta y van a poder ir mapeando cada una de sus cuentas con la cuenta del servicio impuesto interno ya al hacer esta homologación después les va a ser mucho más simple al momento de realizar la DJ porque ya van a tener eso configurado y entonces una vez que lo hacen y hacen este mapeo con cada una de las cuentas del plan de cuenta nos vamos entonces a la parte de procesos ahí está proceso exitoso procesos declaraciones juradas y acá entonces vamos a realizar la declaración jurada de renta líquida disponible que es la 1926 le damos entonces continuar y acá sí o sí lo primero que debemos indicar es el folio inicial y el folio final y luego debemos completar la sección B que es la determinación de la base imponible primera categoría ya acá indican entonces el concepto o partida que compone la renta líquida imponible aquí indican el ID de cuenta según el clasificador de cuenta si se fijan acá sale el plan de cuenta del servicio ya luego la descripción del ajuste practicado ahí su breve descripción por ejemplo ajuste indican ese monto de ajuste y luego el tipo de ajuste y ahí esta información entonces se va a traspasar a los totales y luego completan la sección C que es ajuste al patrimonio financiero y aquí van a figurar las cuentas que ustedes ya mapearon y homologaron con el plan de cuenta del servicio ya entonces ahí indican luego el el monto cierto si es monto deudor o saldo acreedor ahí indican el monto y vamos a ingresar una segunda cuenta con saldo acreedor ya obviamente ahí ustedes manejan toda la información que acá deben completar ya pero de esta forma entonces se completa esta declaración jurada 1926 y luego los mismos pasos guardar el borrador o guardar la declaración directamente y así el sistema la guarda y ya queda lista para descargarla y subirla a la página del servicio ahí si la pinchamos le damos a la opción ver y ahí el sistema entonces nos va a mostrar esta declaración siempre la sección A en cada una de las DJ que es la identificación del declarante esto NUOX lo alimenta a partir de la información de la empresa ya es muy importante que para poder descargar esta DJ o al momento de guardarla deban tener completado todos los datos de la empresa ya el nombre el root razón social la dirección el correo electrónico el teléfono ya porque todos esos datos son los que van a componer esta declaración jurada y el archivo que se va a subir luego a la página del servicio ya todo esto que les mostré de forma mucho más detallada recuerden que está en el curso que se pueden inscribir ahí se explica qué corresponde cada una de estas secciones cada una de estas columnas de dónde el NUOX la saca cierto y todo obviamente para cumplir con lo que nos exigen el servicio impuesto interno bien de esta forma entonces le doy el pase a Matías que nos va a presentar la declaración jurada de bienes raíces y también la de aportes de socios así que ahí voy a dejar de compartir y le doy el pase a Matías no se escucha Matías súper Camila muchísimas gracias voy a entonces compartir por acá para que podamos ver estas dos DJ que bien similar a lo que ya hemos visto anteriormente se componen principalmente de una parte de configuración y luego de la generación de la DJ propiamente tal entonces una vez que ya estamos dentro del sistema vamos a irnos a la configuración de las empresas y vamos a seleccionar la empresa para la cual necesitamos generar la DJ en este caso tenemos la empresa aquí operación renta 24 la vamos a abrir y vamos a partícula DJ 1835 que es la DJ de los bienes raíces Mati nos mencionan que se escucha bajito si voy a hablar un poco más fuerte vamos a correr por ahí por ahí a lo mejor sí por ahí sí se escucha mejor perfecto súper entonces como les comentaba vamos a primero configurar en la sección de configuración el bien raíz que vamos a utilizar para esta declaración jurada en particular y bueno aquí ya tengo ya dos bienes raíces registrados pero en caso de que no tuviéramos tenemos que registrarlo desde acá hacemos clic en la opción donde dice nuevo bien raíz y completamos la información de los datos del bien raíz de sus propietarios y usos fluctuarios entonces vamos a ingresar el rol del bien raíz que bueno cada persona tiene que conocer nosotros vamos a inventar uno aquí ficticio vamos tiene que tener tres dígitos y acá y ahí el sistema lo modifica al formato que el servicio impuesto interno solicita y completamos toda la información referente a la comuna de la propiedad el rol del arrendatario del propietario si es que existiera más de un propietario también se puede ingresar acá una breve descripción y aquí importante seleccionar la cuenta contable a la cual vamos a asociar este bien raíz y es donde se va a obtener la información para generar esta DJ por ejemplo aquí vamos a poner la de maquinaria y equipos o arriendos y el destino del arriendo si va a ser habitacional, comercial y todas las opciones que aparezcan acá y si tiene alguna de las características que acá se mencionan en caso de que ustedes no tuvieran el bien raíz lo tienen que guardar como yo ya tengo y algunos generados lo vamos a cancelar y aquí tenemos por ejemplo dos bienes raíces ya asignados a esta empresa que es una bodega en Algarrobo y una casa en La Floride una vez que ya tenemos toda la información le vamos a guardar y al igual que las declaraciones anteriores nos vamos al menú de procesos declaraciones juradas y vamos a generar ahora la declaración 1835 entonces seleccionamos la opción nueva declaración y vamos a seleccionar DJ1835 y le damos a continuar perfecto un segundo aquí un detalle seleccionar la empresa en la que estamos trabajando no estamos trabajando en la empresa genial estamos trabajando en la empresa de operación renta super y ahí seleccionamos entonces el formulario y el sistema nos trae automáticamente la información que nosotros ya ingresamos en el módulo de configuración y acá podemos complementar con otra información necesaria para la DJ por ejemplo el monto de arriendo vamos a seleccionar por ejemplo aquí vamos a ponerle un arriendo de 150.000 para la bodega en Algarrobo y perdón aquí 150 y vamos a poner para la casa en la florida también un arriendo ficticio perfecto y aquí vamos a indicar los meses por los cuales corresponde el arriendo por ejemplo la casa en la florida estuvo arrendada durante todo el primer semestre del año y la bodega estuvo durante el segundo semestre esto es ficticio claramente y vamos a seleccionar en este caso como la bodega tiene dos propietarios tenemos que seleccionar para ambos hay el ticket para que esto se refleje en la DJ super y bueno aquí como les mencionaba Cami que podemos guardarla como borrador o guardarla como una declaración de inmediato vamos a primero guardarla como borrador para poder visualizarla y vamos a seleccionarla aquí que ya queda guardada en un estado de borrador y le vamos a dar clic a la opción ver para poder visualizar la DJ y aquí vamos a ver que ya está completa si le hacemos un poquito más de zoom podemos ver que tiene la sección A la identificación del declarante donde obtiene toda la información que ya está registrada en la configuración de la empresa el tipo del declarante y los datos que nosotros ingresamos recién sobre cada uno de los bienes raíces sus propietarios y los arriendos que se percibieron durante el año de estos bienes raíces finalmente también tenemos aquí un cuadro resumen de la declaración y la parte final de la misma declaración jurada entonces cuando nosotros ya vemos que la declaración concuerda con la información que nosotros manejamos y queremos declarar el servicio de impuestos internos vamos a abrirla nuevamente ya que esta estaba en un estado de borrador y ya no la vamos a guardar como borrador sino como una declaración y el sistema nos va a indicar el mensaje de los folios y le damos a confirmar aquí el estado ya está como estado de declaración y ganó un folio y lo vamos a poder descargar en el formato de que exige servicio de impuestos internos para este tipo de documentos es un formato zip y bueno aquí yo también había descargado anteriormente algunas declaraciones juradas entonces también me aparece con el con el signo entre paréntesis ahí es importante tratar de siempre eliminar las anteriores para que se puedan cargar en el servicio de impuestos internos sin ningún inconveniente eso por el lado de la DJ1835 y es muy similar a la DJ1835 tenemos la DJ1837 que habla sobre los créditos IPPM de puesta a disposición de los socios y comuneros y el proceso es bastante bastante similar tenemos que partir siempre la configuración de la empresa y nos vamos a la sección de socios de la empresa que vamos a generar la DJ en este caso aquí tenemos a tenemos a Andrea Ramírez con 39% de participación la fecha de incorporación y su root al igual que Juan Pérez y Pamela Acevedo por ejemplo si no tuviéramos a Pamela tendríamos que generar un nuevo socio ya que aquí no está el 100% de la de la participación entonces aquí vamos a utilizar un root ficticio vamos a buscar uno por acá vamos a poner este le vamos a poner le vamos a poner a Oscar como uno de nuestros de nuestros socios con una fecha como socio mayoritario si mira actualmente no podemos mayoritario no pero te vamos a dejar un 10% algo podrás hacer y vamos a poner entonces acá el 10% de participación y le damos a guardar una vez que ya tenemos la configuración completa de los socios nos vamos nuevamente al módulo de procesos declaraciones juradas vamos a seleccionar nueva declaración y el formulario de la de J1837 que es el último de acá y le damos a continuar aquí el sistema nos va a mostrar la información de los de los socios que nosotros ya ingresamos anteriormente y aquí tenemos que poner el monto de crédito de PPM puesto a disposición y bueno aquí vamos a poner montos ficticios para cada uno de los de los socios de manera que se puedan registrar y podamos generar la la de J perfecto y podemos ver que el total de participación es 100 y vamos a tener las mismas opciones que teníamos para la de J anterior guardarlo como borrador o guardarlo como declaración ahí les aconsejo guardarlo primero como borrador para que la puedan revisar ver que la información cuadra con lo que ustedes tienen con lo que ustedes deben declarar y le ponemos a la opción ver y nos va a generar este PDF de visualización donde nos va a identificar el declarante que la información que también tenemos ya ingresada sobre la empresa los datos de cada uno de los socios y el monto de crédito o PPM puesto a disposición que nosotros acabamos de ingresar y finalmente un cuadro de resumen que nos muestra que nos resume esta misma de J cuando ya consideramos que está todo en orden todo cuadra con lo que nosotros manejamos le damos aquí a la opción abrir y ya no la vamos a guardar como borrador sino que la vamos a guardar como una declaración nos va a indicar aquí al mensaje de los folios le damos a confirmar y ya tenemos la declaración 1837 generada con un folio asignado aquí nos aparece quien la generó en que fecha y podemos exportarla en el formato que nos pide el servicio de impuestos internos para este tipo de documentos así que ahí también nos queda descargada y ya con eso finalizamos el proceso de la generación de ambas DJs como pueden ver es un proceso que consta de dos subprocesos por un lado la configuración de la empresa de la empresa propiamente tal y luego la generación de la declaración en el menú de declaraciones juradas así que aquí pauso mi pantalla y dejamos a Cami buenísimo Mati sí voy a volver yo a compartir pantalla y si puedes dejar tú de compartir algo muy importante cierto y ustedes se preguntarán dónde y en qué ruta debemos subir esta declaración jurada ya entonces les voy a mostrar la ruta para que lo puedan hacer sin ningún problema y bueno ustedes ingresan cierto a la página del servicio y inician la sesión con su con el root de la empresa y la contraseña y nos vamos a la ruta de servicios online declaraciones juradas declaraciones juradas de renta y acá la opción que dice otras declaraciones juradas y acá deben seleccionar la opción que dice enviar o corregir mediante archivo esa es la ruta para que ustedes puedan ingresar a la página del servicio y subir esta declaración jurada y ahí voy a poner clave tributaria bueno voy a ingresar con mi cuenta yo no yo no debo presentar esta declaración pero el sistema igual nos va a permitir ingresar hasta esa ruta y así lo puedan realizar ya si se fijan el año tributario que deseas declarar es el año 2024 que aquí es donde se declaran los movimientos del año 2023 entonces aquí adjuntan el archivo y luego presionan enviar ya entonces de esa forma ya la van a enviar sin ningún inconveniente y ahí lo que les mencionamos recuerden que los archivos de declaraciones juradas es el root de la empresa sin el lígito verificador y si lo descargan más de una vez les va a quedar con un número entre paréntesis ya entonces para que ese número lo borren cierto y ahí puedan subirla para que si el servicio impuesto interno no les arroje ningún error entonces ahí voy a dejar de compartir bien varias de las preguntas entonces que ustedes no estaban realizando las respondimos en la parte de la sección de preguntas y respuestas obviamente vamos a responder algunas en vivo y una que vi en el chat que decían si el sistema antiguo de contabilidad permite hacer lo mismo y ahí les comento que el sistema antiguo de contabilidad solo nos permite realizar la declaración jurada 1879 ya Nubox tiene dos versiones del sistema contable y en el nuevo están disponibles las demás declaraciones ya entonces ahí invitamos a todos quienes tengan el sistema antiguo que puedan hacer APSEL de su sistema en este APSEL van a tener en paralelo ambos sistemas mientras puedan traspasar la información y por dos años Nubox se los deja habilitados y obviamente todas las mejoras que vayan a existir van a ser aplicables para este nuevo sistema entonces antes de seguir respondiendo algunas preguntas les voy a leer una votación y obviamente algunos de ustedes tienen uno de nuestros productos o quieren referir a un amigo o alguien entonces aquí los invitamos a poder responder si están interesados en contratar alguno producto adicional ahí por favor puedan indicarlo de esta forma nosotros lo derivamos con el equipo comercial y así ellos les muestran la oferta y promociones que tenemos disponible si ya tienen uno de sus sistemas y están interesados en contratar otro ahí nos pueden indicar esto es solamente para derivar la cotización que el ejecutivo comercial ahí les muestre un poco más en detalle cómo funciona todo así que ahí les agradecemos puedan responder a la pregunta de si están interesados en contratar algún producto adicional ahí Oscar no sé si puede responder alguna de las preguntas de los clientes respecto a la declaración mientras dejamos la encuesta pero por supuesto vamos a ver las primeras en la DJ 1835 pregunta Leticia el arriendo se presenta reajustado esa pregunta Camila o Mati ese valor de reajustado usted pone los valores en la en el sistema y con esa DJ usted la entrega en el servicio en general siempre los valores van a ser reajustados por la corrección monetaria Leticia así que ahí para mayores consultas digamos al detalle yo le recomiendo asesoría pero le doy como una indicación que siempre los valores son reajustados para obviamente dar valores actualizados de un año a otro siguiente pregunta Paulina nos pregunta la DJ 1835 y la 1837 igual las puedo presentar por legado Paulina por el momento no la única DJ que tiene contabilidad legado es la 1879 de honorarios estas DJ están solamente en Cirrus entonces ahí Paulina yo le invito a que pueda quizás ver las posibilidades de cambiarse a contabilidad Cirrus para que usted pueda presentar estas DJ de forma automatizada pero por el momento y esto muy 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 buena su pregunta el sistema de contabilidad legado ya desde el año 2017 que no se comercializa entonces estamos fortaleciendo el sistema de Cirrus obviamente queremos nuestros clientes que están en legado pero si les hacemos la invitación constantemente de que se puedan ir al sistema de contabilidad Cirrus porque tiene mayores funcionalidades tiene 5 DJ entonces su información contable va a tener 5 DJ de salida y en legado por el momento solamente tiene 1 así que ahí Paulina Moreno le hago la invitación ahí Oscar antes de avanzar voy a lanzar mi otra otra votación aquí para todos los que ya tienen Nubox ya si tienen a quien recomendar Nubox algún amigo colega familiar ahí mencionen si tienen alguna referencia y acá mencionarles que para esta referencia y para todos quienes refieran y esa otra persona contrate obtienen una Giscard de 100.000 pesos ya así que ahí es muy importante que puedan indicar si tienen a alguien a quien referir porque así ustedes además de ganar y ganan por cada referido 100.000 pesos y además de eso pueden formar los que son contadores ser parte de nuestro programa Partner Contadores donde mientras más referencia ustedes tengan y conecten su sistema al de contabilidad van a poder ir subiendo de categoría hasta quedar incluso tener su su sistema de de contabilidad costo cero ya entonces ahí muy importante también si tienen a alguien a quien referir algún amigo colega compañero lo que sea ahí también les podemos ayudar y recomendar para que los orienten y puedan utilizar nuestros sistemas oye Camila curso gratis con certificación si contratan tiene ejecutivo por un mes a libre disposición y ahora un sorteo de 100.000 pesos por referido este webinar es pura ganancia pura ganancia es cierto bien ahí sigue entonces con las con las preguntas bueno sigamos con las preguntas antes de terminar ya nos quedan poquitos minutos Miguel Ángel Suárez nos pregunta hola y en el sistema antiguo de remuneraciones se puede realizar la DJ 1887 la verdad es que tenemos un solo sistema de remuneraciones el actual no no tenemos un segundo sistema entonces si es el mismo si la 1887 se realiza precisamente en el en el sistema de remuneraciones a verte la siguiente pregunta ahí Camila te hago una una preguntita comercial Elizabeth nos pregunta que tiene el plan pro sirve para la DJ 1847 y 1926 actualmente los planes para el segmento contador cuentan con todas las declaraciones juradas ya de todas formas si es segmento empresa uno al momento de poner el escoger el formulario ahí el sistema advierte si no tienen disponible esa declaración jurada ya entonces ahí también los invita a hacer el el apsel entonces si ustedes pueden ingresar a la opción de procesos declaración de jurada y seleccionan alguna declaración jurada si no está disponible en su plan el sistema les va a advertir ya entonces ahí también ustedes tienen nuestros correos o a soporte arroba nubox punto com y ahí si quieren obtenerla obviamente y quieren hacer apsel de su plan nos pueden escribir y mencionar eso directamente Magali lea antiguo al cambiarme al pro es mucha la diferencia en costo ahí Magali le recomiendo que en la encuesta ponga que por favor la contacten y si pasó la encuesta ponga en el chat porque después revisamos toda esta data y si usted dice por favor contácteme a tal teléfono le vamos a pasar con los expertos que son las personas que le van a dar un buen pre una buena paquetización para que su apsel sea lo más agradable para transformar la información y también para tener este nuevo sistema si ahí lance de nuevo la opción del sistema tan interesado en contratar un sistema ahí para todos los que no habían respondido y pongan que sí cierto y les vamos a entregar más información un ejecutivo comercial los va a contactar y les va a indicar todo lo que necesitan respecto a saber sobre su plan que ya tienen contratado o sobre alguno que quieran ver o contratar y ahí también los que anteriormente habían puesto que no y ahora si están interesados marquen que sí y los que habían puesto que sí ahora de nuevo marquen que sí así tenemos la data de todos quienes están interesados en ser contactados y que les entreguemos más información respecto a su plan contratado o si quieren contratar alguno adicional ahí Magalia aprovecha aprovecha la ocasión la última pregunta asistente anónimo nos dice consulta la DJ 1887 primero se debe emitir el certificado por trabajador y luego la DJ yo tengo solo el sistema contable ¿será posible acceder a un ejemplo o formato del certificado por trabajador asistente anónimo ahí mire separemos las aguas el sistema contable super si usted quiere paquetizar el sistema de remuneraciones le hacen un buen precio ponga opción que sí pero a su pregunta del proceso el certificado de sueldo y la DJ van de la mano porque son procesos de auditoría interna la contadora o el contador antes de entregar la DJ lo primero que hace revisa las liquidaciones de sueldo los certificados los archivos previ-red el libro de remuneraciones toda esa gestión contable la revisa para saber que la DJ está correctamente emitida antes de cargarla para evitar cualquier observación por parte del servicio entonces la DJ es parte simplemente de la revisión ahí yo lo mencioné de forma rápida sucinta pero el contador o la contadora en su en su ansia cierto de obtener certeza de tener certidumbre revisa todos estos documentos que yo elegí previ-red liquidaciones libres de remuneraciones reportería de pagos previsión o sea es un trabajo muy en detalle obviamente por temas de tiempo no puedo explayarme tanto en revisar cada reportería pero esa es la conducta correcta en este proceso para entregar una DJ con la información segura ahí Camila te doy el paso yo creo que estamos en el tiempo no sé qué opinas Matías ahí finalizamos entonces esa última votación y por último obviamente es muy importante para nosotros que ustedes nos puedan entregar su feedback y evaluar cierto esta instancia de webinar vamos a tener más webinar seguido se viene con todo lo que es operación renta entonces ahí les pido puedan votar qué tal les pareció esta sesión ya para así nosotros poder mejorar obviamente les vamos a compartir a sus correos a mí me llega a la grabación en un par de minutos más así que ahí armamos un correito donde enviamos la grabación a todos los que asistieron y además también va a estar el link para que se puedan registrar e inscribir cierto lo que es el curso de operación renta en Nubox Academy este curso como les mencionaba cuenta con todo el proceso de cada una de las declaraciones juradas que se pueden hacer desde Nubox ya de cómo se compone quiénes la deben presentar hay ciertos ejercicios también para ver si están atentos ahí al curso cierto hay varias preguntitas para que las puedan responder y al final obtienen entonces este certificado este diploma que lo van a poder compartir en LinkedIn directamente así ya todos sus seguidores saben cierto que están certificados y que ya tienen y manejan a la perfección lo que es el proceso de operación renta a partir de Nubox ahí Matías qué te parece si mandas de nuevo el link porque no vaya a ser que uno de nuestros clientes diga chuta me perdí el curso gratuito y con certificación en LinkedIn y dónde está el link entonces ahí Mati nos va a compartir Mati algunas palabritas antes de irnos alguna despedida sí claro bueno les dejo por acá el link en el chat de esta reunión y también si tienen cualquier duda sobre cómo realizar la carga al servicio impuesto interno si tienen algún inconveniente durante el proceso contáctense con nuestro equipo de soporte nosotros vamos a estar felices de poder ayudarles ahí a través del chat a través de la videollamada a través del correo y poder hacer este proceso de operación recta lo más fluido posible para que no tengan ningún tipo de inconveniente así que nosotros muy muy felices de ayudarlos y muchas gracias a todas las personas también que se conectaron más de 200 personas estuvieron aquí presentes así que muchísimas gracias por su tiempo esperamos que de verdad les haya servido este webinar para poder revisar ahí cada una de las DJs y ver cómo podemos seguir impulsándolos a cumplir sus sueños eso muchas gracias a todos que tengan un excelente día nos vemos en una próxima ocasión hasta luego